La cámara, visitada en mucho pulmón y un equipo maravilloso del Camagüey se arriesgaron a hacer una película. Cuando me trajeron mi guión me dijeron, no mira hay un grupo de locos que va a hacer una película en el Camagüey, que va a traer una película en el Camagüey. Dicen, no, no, es que la están editando ya. Y cuando me leí el guión, bueno por supuesto que no es un mejor, me pareció hermosa la historia. Y, hablando de niñez, nada más hermoso que esa maravilla que es el embarazo. Cuando una mujer está embarazada, está como poseída por ese estado de gracia. Díganmelo a mí que ando en ese proceso. No duele por aquí, no duele por aquí. Pero bueno, mi esposa está embarazada y es un momento hermosísimo. Por eso, para hacer esta canción que nació a raíz de esa posesión, nos invitamos a una mujer embarazada. Y nos encontramos que hay una trovadora que canta precioso, que estuvo aquí con nosotros cuando el disco presagio, haciéndonos coro. Y ahora, ahora yo quiero invitar a la escenario, a Ana María, a que cante con nosotros este tema que se llama Sigue en Puerta y que sona. Sigue en Puerta y que sona. Sigue en Puerta y que se llama Sigue en Puerta y que cante con nosotros este tema que asesinó. Lo voy a dar en blanco por si se me gusta Desde la sangre se conoce en verdad Que la sangre sea cobarde y amarilla Esto que se acoge solo cuando sea Hoy julio, suda y perderá su buen maravilla Quiero regalarte para el año nuevo No mundo, no sol, si yo fuera favelón Allá que el pecho pareciera el cielo Para que se acenten a la espalda muero Ni de niño, ni de abuelo, si yo fuera favelón Allá que el pecho pareciera el cielo Porque se vamos a pintar el motivo Acerco lo jugoso de llano aranjado Y aunque se flore, se se toca el distinto Sin clave la razón, debe de ser un petador Y a la paloma blanca con un emergente Una verdad que sobe en azules escuelas En estas horas la paz no se detiene O una sorpera que te importa A la espalda muero Llevaré una cosa que el rey se adoraba La madre que nunca caía el abismo Y el verde de la tristeza que no ha dominado Y derrotado intento pintar el matiz Y el verde de la tristeza que no ha dominado Y el verde de la tristeza que no ha dominado Y el verde de la tristeza que no ha dominado Y el verde de la tristeza que no ha dominado Y el verde de la tristeza que no ha dominado Y el verde de la tristeza que no ha dominado Y el verde de la tristeza que no ha dominado Y el verde de la tristeza que no ha dominado Y el verde de la tristeza que no ha dominado Y el verde de la tristeza que no ha dominado como yo soy, que yo fuera pa' verlo, haría que el sexo pareciera el cielo, para que esta casa no le pase vuelo, ni de niño, ni de abuelo, que yo fuera pa' verlo, haría que el sexo pareciera el cielo. Emocionante, emocionante, en el disco catalano hay un tema que se llama Era Mi Aire, Era Mi Aire, era una canción que cuando te la dedican por primera vez, como siempre hemos dicho, era la mejor, era la mejor, era la mejor, No, 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 es el teatro, es el teatro, es el teatro. ¿Quién es el teatro y que le cantemos por el stage? ¡Sí! Ah, no sé, no sé... Pero fíjate, no cumple salen a la gente, ¿no? ¿Por casualidad? 50 pesos, ¿no? Un teatro. Los muchachos, puse el condón. Vamos a ver cómo sale esto. Un teatro, un teatro. ¡Ah! Te preso mi promesa y mi goma de borrar, Te defiendo del más grande que te quiere a tu vecino. Mi gaviola de madera y mi pelota de taza, Me insino a la naranja, pa' que se vea un guapa. Vamos a volver con la niña linda de la hora, Si quieres, canario, te preso mi caula. Ya me enseño a la pierna, Serás tu justo derecho. No cambias ni inventas, me das una vuelta, Me deja un rato. ¡No cambias ni invento, solo y esto en mi lugar, Si quieres, canario, te preso mi rato. Si quieres, canario, te preso mi amor, No cambias ni inventas, me voit, canario, te preso mi rojo. Sácame en mi casa, a ver si podía Llegaron por un rato de cuanto que me quería Dejan tocar, aunque en eso no haya intento Eso fue la hora de la casa, con nuestro poder Cuando se amanezó, que queríamos hacer mucho pecho Ay, yo no soy chimoso, mi historia en el pecho Y cuando se la pelea, primero se mora en el pecho Ay, yo no soy chimoso, mi historia en el pecho Ay, yo no soy chimoso, mi historia en el pecho Ay, yo no soy chimoso, permítame a tu El otro día por radio, escuché a un baile que hablaba de la consecuencia de su Mi huevo gana a nadie, que no soy intuitivo Y voy a decir algo en nuestro vestido Me gusta escuchar, y casi me asunto Supongo que la radio no cae por gusto Pero el bello está triste, o está preocupado Que no se investiga, que no son los dos Mi madre tuvo un viejo carrito Y yo que la creciera Mi madre tuvo un muerto Fue un hijo de cocina y va a ponerse su montaje Hay que hacer suicidio Hacı, como es her какую feliz Fue un hijo de cocina y va a ponerse su Fue un hijo de cocina y va a decir su Fue un hijo de cocina y va a ponerse su La fuerza de Dios, más la verdad, no me dijeron nada, de espera se va a dar por radio y televisión. La fuerza de Dios, más la verdad, no me dijeron nada, de espera se va a dar por radio y televisión. La fuerza de Dios, más la verdad, no me dijeron nada, de espera se va a dar por radio y televisión. La fuerza de Dios, más la verdad, no me dijeron nada, de espera se va a dar por radio y televisión. No me dijeron nada, de espera se va a dar por radio y televisión. La fuerza de Dios, más la verdad. La fuerza de Dios, más la verdad. La fuerza de Dios, más la verdad, no me dijeron nada, de espera se va a dar por radio. La fuerza de Dios, más la verdad.